Faraday se consagró campeón de la etapa departamental de volei femenino mayores tras vencer 3-0 a Camaná con parciales de 25-12, 25-18, 25-10 luego de conseguir el torneo de Kiracato por primera vez en su historia en dos días se alzó con dos títulos Si, la primera vez que jugamos a Kiracato conversamos con el director el año pasado en diciembre pusimos como meta que este equipo llegue a la liga superior y este es el primer paso que estamos dando ojalá que en tres años como fue el objetivo que nos hemos planteado podamos estar jugando una liga superior Bueno, sí, fue un gran partido creo que es bueno el departamental, lo luchamos creo que no, estuvimos incompletas nos mató una compañera que es titular pero tuvo unos problemas de salud y no pudo venir yo creo que nos ha faltado más contundencia más defensa, que vamos a trabajarlo y ahora que creo que el nuevo cubano de Tres Andinos también nos va a preparar un poco en eso y vamos a ir a entrenar con él Hay que destacar la juventud del equipo dirigido por Juan Casillas a pesar de ser un torneo de mayores Faraday disputó el torneo con un equipo menor de 18 años Claro, si es cierto que campeonatos mayores nosotros no tenemos ninguna jugadora mayor tenemos jugadores juveniles tengo chicas de 15 años y yo creo que este equipo tiene mucho futuro por delante Sí, yo creo que sí, porque están las de menores, las de juveniles y no tenemos ninguna persona que sea mayor pero si es que el año pasado por ejemplo no pudimos obtener la victoria pero gracias a eso tuvimos experiencia y tuvimos que campeonar en esta etapa En el sexteto de Faraday avanzó la pre-regional que se disputará en junio ante los clubes campeones de Tacni Moquegua la sede aún no se ha definido Sí, claro que sí Sí, nos hemos enfrentado con ellos no tienen un mal cuadro, son un buen equipo y por eso nos queremos preparar más y como que la gran mayoría ya ha postulado y todo eso antes no se podía entrenar juntas pero ahora sí vamos a poder lograr entrenar en equipo Sí, vamos a ver no sé qué club vendrá de Tacna pero Tacna tiene un equipo bastante bueno un buen videotipo tiene buena actitud también de juego y bueno, ojalá que el equipo pueda seguir mostrando estos buenos resultados ¡Gracias!